Petro ha pasado la quinta parte de su mandato en viajes al exterior. Suma 20 giras en 327 días de gobierno polo que ha estado fuera del país durante 60 días. Venezuela y Francia son los países más visitados. ¿Para qué? El presidente Gustavo Petro ha estado por fuera del país durante 60 días de los 327 días que lleva en la casa de Nariño. Esa estadística significa que ha dedicado dos meses de los casi 11 que van desde su mandato a giras internacionales. El 18% del tiempo que ha estado ocupando la silla presidencial, con misiones diplomáticas que han significado todo un despliegue logístico en el exterior. Redondeando uno de cada cinco días de su presidencia, Petro los ha utilizado para tener agenda fuera del país. El destino principal del mandatario ha sido Venezuela, geografía que ha visitado en tres ocasiones. También fue ese mismo número de veces a Francia, donde el pasado fin de semana se perdió de la luz pública durante dos días y viajó en dos ocasiones tanto a Brasil como a Estados Unidos. En total, el jefe de estado suma 16 destinos diferentes y 20 viajes, que ha ejecutado menos de un año de mandato y ya tiene agenda para otras paradas internacionales que tendrán lugar el próximo semestre, como su gira por África, en la que planea visitar Kenia. La visita a China que tendría lugar en octubre y su posible participación en la Asamblea de Naciones Unidas, una parada anual de los jefes de estado y el gobierno del mundo. Petro ha viajado tanto que ya superó la cantidad de misiones internacionales que habían hecho sus dos antecesores para este momento de su mandato. El expresidente Iván Duque había estado 17 viajes y el expresidente Juan Manuel Santo sumaba 18, pero para entonces este último estaba centrando su agenda en explicar el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC a la comunidad internacional. Petro es un presidente viajero. Solo entre el 7 de agosto de 2022 y el 24 de abril de este 2023, el Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, comprometió recursos por 14.297 millones para los viajes nacionales e internacionales del mandatario, monto dentro del que se destinaron 5.675 millones para las visitas al exterior que se habían celebrado hasta entonces. En el segundo semestre de 2022, el mandatario realizó seis viajes y en el primer semestre de este año estuvo en 14 más, doblando la cantidad de despliegues internacionales que había hecho en los primeros meses de su gobierno. Esas cuentas incluyen solo los viajes del presidente, pues la vicepresidente Francia Márquez y la primera dama Verónica Alcocer también ha tenido sus propios encargos internacionales, como la gira de Francia por África, las visitas de Alcocer al Vaticano, Japón, Reino Unido y China, giras que salieron del presupuesto del DAPRE y de la Cancillería. Hay una ausencia del presidente dejando a un lado los problemas urgentes del país. Es importante que enuncien cuáles son los logros de esos viajes. Está fungiendo como jefe de estado, pero no como jefe de gobierno. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Montoa. Cada que el presidente va a salir del país debe notificarle su salida al Congreso de la República y dejar a un funcionario de la Casa de Nariño como mandatario encargado. En la Secretaría General del Senado solo están documentados 16 de esos 20 viajes, y las notificaciones para que los efectuara fueron firmados por el expresidente de esa corporación, Roy Barreras, y el actual presidente del Senado, Alexander López Maya. Los otros cuatro fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia porque para el momento del viaje legislativo no estaba sesionando. Por ejemplo, para el primero de enero cuando el mandatario fue a Brasil para la investidura presidencial de su par y aliado político Lula da Silva. Los destinos de Petro. Petro tuvo agendas bilaterales con sus pares de Francia, Alemania, Brasil, España, Portugal, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Chile, y asistió a cumbres internacionales en Perú, Estados Unidos, Egipto, Francia, Suiza, Argentina y Venezuela. Además del viaje a Cuba que tuvo como motivo la formalización del cese al fuego con la guerrilla del ELN en medio del proceso de paz. Pese a que son más viajes de los que efectuaron sus dos antecesores recientes, Duque y Santos, desde casa de Nariño le dijeron a este diario que las giras de Petro son importantes, en tanto, el presidente es el representante diplomático oficial del estado colombiano en el exterior. En diplomacia esa función puede ejercerla los cónsules y embajadores ante cada estado y el ministro de relaciones exteriores, en este caso el canciller Álvaro Leyva, pero la participación del presidente en esas misiones constituye un ejercicio de diplomacia directa con sus pares. De ahí que desde la bancada del gobierno defiendan la importancia de esas excursiones. El representante de la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, sostiene que hay espacios en los que es necesario que esté el presidente y que Gustavo Petro ha despertado un interés internacional. Es un líder con una audiencia global y con un relacionamiento con otros presidentes. Al manejar temas de paz y ambientales, eso ha generado mucho interés. Justamente ese es uno de los puntos que le critican a Petro desde la oposición. Estaría mostrando una pretensión de liderazgo global a partir de sus viajes. El presidente cuando el alcalde de Bogotá simulase al presidente de la república y ahora que es presidente funga ser director de Naciones Unidas. No hay otra razón para entender sus pronunciamientos, viajes y ausencias. Llama la atención el senador Matoa. La encargada de la cartera de trabajo, Florine Ramírez ha sido la ministra que ha estado ocupando el rol de presidenta encargada en más ocasiones. La funcionaria ha estado al mando del país en 15 oportunidades y siempre había sido la elegida por Petro para reemplazarla. Hasta mayo de este año cuando llegó a su gabinete el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido cercano a Petro desde su paso por la alcaldía de Bogotá. El economista ha sido presidente encargado en cuatro ocasiones y durante el viaje más reciente el de Francia a Petro le delegó esa tarea al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, otro funcionario que llegó a componer el gabinete hace apenas dos meses y que conformó su equipo en la capital en la época del Petro alcalde. El viaje más largo de Petro fue la visita a Egipto y Francia de noviembre de 2022, agenda que tomó ocho días y durante la que participó en la cumbre climática de la ONU y el polo de París. Su paso por España y Portugal de mayo requirió esa misma cantidad de días y a ese le sigue la visita oficial a Estados Unidos de abril. Geografía en la que estuvo durante seis días para su encuentro oficial con Joe Biden. Desde la comisión segunda de la cámara de representante es la misma que se encarga de los asuntos internacionales. La representante Juana Carolina Londoño llama la atención acerca de que es necesario conocer los balances de las giras del presidente. Más allá del número de viajes, lo importante es hacer los logros para el país con esos viajes. El gobierno está en mora de hacer ese balance de cara a la opinión pública para que podamos determinar claramente el impacto y los beneficios de dicha agenda internacional. Llamó la atención la legisladora. Llamó la atención.